Aquí en DPCL informamos sobre las lluvias torrenciales del pasado miércoles que dejaron dos jóvenes muertos allá en Chimalhuacán, en el Estado de México. Las familias de las víctimas exigen que se aclare qué provocó su deceso. Denuncian trabajos inconclusos y coladeras abiertas en la avenida Arca de Noé. Nos han hecho largas que hacen una versión, otra. Lo que queremos es que esto ya se aclare, porque nos la están haciendo largas y esperemos que eso se aclare, porque si ahorita pasó lo de mi hijo y el otro joven, va a seguir pasando lo mismo. Ya se vienen las aguas y va a pasar lo mismo. Justicia, que claro, no me lo van a devolver, pero justicia que se haga, porque ahorita sí fue él, ahora puede haber otros. Pues las coladeras que se quedaron abiertas, que eso es muy peligroso, que deben de estar cerradas, porque ahorita se ven, pero en tiempos de lluvia no se ven y esos son los problemas.